Han hecho cosas distintas acá en la jornada, pero bueno, considero que la jornada está a la altura. La verdad que hay más de 500 empresarios de la región centro, fundamentalmente. La presencia entre Ríos, Córdoba y Santa Fe y además esa puesta en valor de todo lo que podemos hacer en forma conjunta con la región centro es algo que venimos elaborando desde hace tiempo y estas jornadas son para eso, para estrechar lazos, sensibilizarse y por supuesto hablar de todos los problemas que tenemos y cuáles son los desafíos futuros. ¿Cuál es la situación de las industrias hoy en Entre Ríos? ¿Cuál es la situación de las industrias en Entre Ríos hoy? Bueno, yo te diría, si vos me preguntás la situación de las industrias, te tengo que decir que con respecto al año pasado, en términos de producción estamos un poco más bajos, creo que alrededor de un 6%, pero en aspectos generales yo lo que digo es que esto también es un reacomodamiento a un nuevo gobierno, a otra plataforma de pensamientos, a otros desarrollos, creo que hay un nuevo paradigma en la Argentina a partir de la incursión de un nuevo presidente que tampoco estaba en los planes de todos, si vos te recordás, antes de las elecciones, él tenía un 33% y Alberto, que era el otro candidato, tenía 48%, con lo cual era difícil que esta cuestión suceda y bueno, y esta es la realidad, digamos, ¿no? O sea, ha habido un cambio de paradigma en la Argentina donde todos tenemos que pensar en que tenemos que hacer las cosas distintas, es un giro a 180 grados, una economía abierta no es lo mismo, o el camino a una economía que se está abriendo no es lo mismo a tener una economía cerrada y controlada, no nos olvidemos que Argentina es una de las economías más cerradas del mundo, y creo que este paso es necesario, es muy necesario porque cuando hablábamos de esta apertura o hablábamos del impuesto país que para importarse tiene que pagar el 17,5% de un impuesto, por nuestros socios del Mercosur eso no debería cobrarse, entonces ahí también estamos en falta porque tranquilamente un uruguayo, un brasileño, un paraguayo te puede decir, como ustedes vienen a vender acá, nosotros no le cobramos ningún gravamen, eso es el mercado común, pero cuando nosotros vamos a llevar un producto allá es imposible entrar porque una diferencia allá del 17,5% nadie la puede pagar. Bueno, yo creo que eso también, y en definitiva, el que es el beneficiado es el consumidor, que es el que se tiene que beneficiar, así que en ese sentido creo que hay que repensarlo, sobre todo para sostener nuestras industrias, habrá muchas, lo dije hoy, digamos la apertura, hay muchas que tendrán que de alguna manera reconvertirse, y todos tenemos que reconvertirnos también en función de nuestro pensamiento y nuestro desarrollo. Lo que sí, digamos los desafíos para la provincia son importantes, son muy importantes, hoy comentaba que para tener los mismos indicadores del empleo que tiene Córdoba o Santa Fe, necesitamos generar, crear algo así como 60.000 empleos privados registrados, así que todavía nos queda un largo camino por recorrer en ese tema y para eso estamos pensando y proponiendo herramientas que nos ayuden a morigerar esa simetría en la región centro. Se ha promulgado la reforma laboral, ¿qué opina sobre eso? Sobre la reforma laboral, yo creo que es necesario por lo menos, que obviamente que tiene que haber una viabilidad, porque por muchas cosas, primero porque no es una política que esté en los países desarrollados, eso por un lado, los países que tienen mayor empleo o pleno empleo, son países que tienen, por supuesto que una plataforma laboral absolutamente distinta, más permisiva, lo que sí es como, no podemos discutir que tiene que tener toda la seguridad social necesaria, pero también tenemos que sacarle toda esa carga impositiva que tiene encima, porque también, imaginate, si vos pagás un salario que cuesta 100, un trabajador está recibiendo 90 y el empresario está pagando 140 o 150 por cada 100. Entonces, bueno, ahí hay algo que está mal, o se lo lleva el trabajador, o de alguna manera ponemos en claro que estas asimetrías no pueden ser posibles. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La palabra de Gabriel Bourdín, entonces, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, hablando sobre diferentes temas, primero, sobre todo, esta jornada que se está llevando adelante y también, bueno, la reforma laboral entonces que ha sido promulgada a nivel nacional. Gracias, Joá, por estas declaraciones. Exacto, un beso grande. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!